En nombre del pueblo, estado y gobierno cubanos, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, trasladaron las más sentidas condolencias al gobierno, la Asamblea y pueblo iraníes por el fallecimiento del presidente Seyed Ebrahim Raisi, el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdelayán, y sus acompañantes en un lamentable accidente el 19 de mayo último. Lazo Hernández reiteró la plena seguridad de que la revolución islámica seguirá adelante y sabrá sobreponerse a estas sensibles pérdidas. En este momento difícil, reciban el testimonio de nuestra más alta consideración y estima en honor a las relaciones históricas sobre la base del mutuo respeto y solidaridad entre ambos países, expresó en su mensaje. Por su parte, Marrero Cruz calificó de amigo y hermano al mandatario iraní, al tiempo que manifestó que la República Islámica de Irán puede contar con el apoyo y solidaridad de Cuba. Tras la firma del libro de condolencias, el embajador de la República Islámica de Irán en Cuba, Seyed Mohamed Hadi Sobani, agradeció por este gesto de las autoridades cubanas y de su pueblo. Agregó que darán continuidad al legado político de Brahim Raisi y seguirán trabajando en la consolidación de los vínculos bilaterales y las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países. Daimi Díaz Brejo, Canal Cubano de Noticias.